Música Bueno, estamos acá en el campo del productor Carlos, de acá, miembro de un grupo de cambio rural, del grupo Únter en Acción. Estamos viendo un cultivo de cobertura, de servicio que se implantó, Camelina sativa, que es una especie de la familia crucíferas, pariente de la colza o de los nabos silvestres. Es un cultivo relativamente nuevo y que no está muy difundido en la zona y que tiene la característica que es un cultivo que puede usárselo como doble propósito, es decir, que se puede usar como cultivo de servicio de cobertura y a su vez, uno lo puede dejar para cosechar y bueno, la semilla tiene un destino comercial, digamos. Sí, bueno, esto se realizó sobre siembra directa y el antecesor era trigo soja. Es una semilla chica y va una densidad baja, relativamente baja por hectárea y a veces el éxito de la siembra depende de una correcta calibración de la sembradora, de un suelo que esté con una cobertura homogénea y demás. Es una limitante la siembra y hay que calibrar muy bien la sembradora y regular la profundidad que tiene que darse en una siembra superficial para que nazca de forma homogénea. Este lote en la rotación está planificado a ser una soja, es decir, se va a aplicar de secante o se va a esperar a que termine el ciclo y después se cosecha este cultivo de cobertura y se siembra soja inmediatamente después. La densidad de siembra fue de 8 kilos por hectárea, buscando como objetivo lograr unas 100 plantas por metro cuadrado. Ese sería un objetivo de piso con la mejor distribución posible. ¡Gracias!